¿Qué pasa con el Secretario de Obras Públicas? Hemos estado reunidos hoy con el Secretario de Obras Públicas en mi casa desde temprano. La semana que viene vamos a firmar con la Presidenta de la Nación, donde nos van a dar 5.500 soluciones habitacionales más. En un momento donde hay poco trabajo, esto es importantísimo, porque nos va a dar trabajo y se va a poder dar soluciones a 5.500 familias más. ¡Bravo! ¡Bravo! Contento de estar participando de esta inauguración de 32 viviendas para el personal policial, a la familia policial, y vemos los departamentos de más de 55 metros con un excelente nivel de terminación, el porcentaje de departamentos y de viviendas para personas con capacidad diferente, es decir, un plan que genera inclusión, que genera trabajo, y como dice la Presidenta Cristina, la vivienda es el principal ordenador familiar, y creo que con esta obra contribuimos en ese sentido. A mí me pone muy feliz poder entregar vivienda, porque yo siempre digo que aglutina las dos cosas, poder dar el techo propio a la gente, y también constituye el trabajo que se da a la gente. Estas cosas son importantísimas para nosotros, y bueno, como yo decía, vamos a terminar dando casi 25.000, 26.000 viviendas cuando termine nuestro mandato, y más de 60.000 soluciones habitacionales, 55.000. Y la verdad que es importantísimo, pero nos falta mucho.